Hola amigos de Omar Explora, bienvenidos a un nuevo video en cuarentena, que ya casi estamos saliendo de la cuarentena, estamos lejos y ahora estamos cerca. Hoy tenemos nuestro primer video de cocina aquí en el canal de Omar Explora, es una receta especial y estamos cocinando porque me lo pidieron en muchos de los comentarios. Así que tenemos nuestro primer video de cocina y no es cualquier video de cocina, vamos a hacer uno de mis platillos favoritos, va a ser un platillo super fitness además, así que no se preocupen por engordar, es una receta especial y además de todo es que es una versión especial, es una edición de lujo, es una edición Pride porque estamos en el mes del orgullo gay y saben que es lo que vamos a preparar, los hot cakes de avena con mucha proteína versión Pride. Si no están suscritos al canal pues váyanse suscribiendo también y empezamos, yo soy Omar Explora y vamos a ver como queda esta receta. Y amigos ya estamos listos para esta receta, vamos a comenzar con lo más importante que son los ingredientes. Lo primero es la avena porque es la base de nuestros hot cakes, también vamos a utilizar una variedad de frutas y verduras, vamos a ponerle los colores a nuestros hot cakes y lo padre de eso es que no van a ser colorantes artificiales, van a ser colores naturales. Eso es lo padre de estos hot cakes, que no utiliza ningún colorante artificial, todo es completamente natural y super nutritivo, entonces ahí les va lo que vamos a usar para darle color y vida como la bandera gay a estos hot cakes. Tenemos fresas y frambuesas para el color rojo, zanahoria para el color naranja, mango para el color amarillo, espinacas para el verde, esto que lo leí vamos a experimentar que tan cierto es, col morada para el azul, por supuesto que blueberries y zarza moras para el color morado. La vainilla clara de huevo, para que tenga mucha proteína, también un poco de miel y mantequilla para darle un poco de sabor y que no se nos queden pegados los hot cakes. Así que ahora sí, vamos a empezar con esta receta, amigos de Omar Explora. Ponemos tres medias tazas en la licuadora y después lo vamos a batir. Echamos aquí nuestra clara de huevo, que es pura proteína, no tiene nada de grasa. Le vamos a echar dos medias tazas. Y esto es tan líquido que prácticamente no van a necesitar otro líquido para que esto quede en la consistencia necesaria, pero si sienten que está muy espeso, pues le pueden echar un poquito de agua y queda o un poquito de leche, de la que les guste, de vaca, deslactosada, de almendra, de coco, la que prefieran. Le vamos a echar un poquito de saborizante de vainilla para que le dé mejor sabor. Es una cucharada, pero yo voy a usar la tapa. Y ya, con una tapita de esto, lo vamos a endulzar un poquito. Miel de abeja natural es lo que yo le voy a poner porque pues es súper natural, realmente no engorda tanto si comes la cantidad necesaria. El chiste es no pasarse de las porciones. Pero también si tú te sientes más cómodo, pues le puedes poner esplenda stevia o el que te guste. Entonces le ponemos así un chorrito más o menos para que estén medio dulces, no súper dulces. Y ya que lo tenemos listo, lo ponemos en la licuadora y le damos una mezcladita. Entonces ya tenemos nuestra mezcla de hot cakes lista. Como la ven aquí, la vamos a echar en este bowl para reservarla. Mientras, vamos a dejar un poquito aquí para nuestro primer hot cake. Y algo que vamos a ir haciendo es que en una olla vamos a poner un poquito de agua y ahí vamos a echar la col morada. Este es el tip para la comida azul que si funciona, a mí me va a volar la cabeza. Y espero que ustedes también porque la verdad es que no lo había hecho antes. Así que vamos a ver si esto funciona. Así que vamos a echar la col morada aquí a que se ponga a cocinarse un poquito a fuego lento para ir preparando nuestro color azul. Y entonces ahora lo primero que vamos a hacer es sacar nuestro color rojo. Entonces volvemos a poner aquí la licuadora y vamos a echar nuestros frutos rojos aquí. ¿Están emocionados? Yo sí. Ya quiero ver cómo queda esta masa roja. Entonces es hora de que veamos si va a funcionar esto del colorante azul natural. Ya pusimos a hervir la col. Una vez que ya el agua esté súper, súper teñida de violeta, vean. Entonces es el momento de proceder. Vamos a poner aquí una tacita. La verdad esto no sé cómo sabe. Espero que no. Afecte el sabor de nuestra mezcla. Le echemos un poquito de bicarbonato. Que esto va a reaccionar y lo va a hacer azul. ¿Es verdad? Como que sí está cambiando de color. ¡Guau! No lo puedo yo creer. Es azul. ¿Es magia esto? ¿Vieron que era morado y con bicarbonato se hizo azul? Azul. Es momento de ir por nuestro color. El color naranja. ¿Qué saben qué significa el color naranja en la bandera LGTB? El color naranja significa salud. Entonces vamos a echar la zanahoria. Aparte dicen que es muy buena para la vista porque tiene mucha vitamina A. Ya mezclamos súper bien. Si sienten que le hace falta, pues le echan más zanahoria o también le echan un poquito de más de clara de huevo para que esto se haga con la consistencia que necesitamos. Que es así como espesita, pero tampoco que sea como cristilina. Entonces es momento de ir por nuestro tercer hot cake, que es el color amarillo del mango, que es mi fruta favorita. Yo no sé si sabían, el mango es mi fruta favorita. Le echamos mucho mango porque me encanta y para que quede bien amarillo. Y igual mezclamos. Amigos, tuvimos un super fail para que vean que no somos cocineros profesionales. Aunque sí disfruto mucho cocinar, vean. ¿Qué es lo que le faltó? Yo creo que el tiempo fue demasiado precipitado voltearlo. Exacto, fue precipitado. Nuestro siguiente color, verde. Sí está súper verde. Nos faltan todavía tres colores más. Estamos esperando a que se cocinen. Se tiene que poner el fuego bajo para que se cocinen bien y no se nos quemen, que es lo que luego les pasa a la gente por desesperados. O le ponen demasiadamente que haya los hot cakes. O ponen el fuego demasiado alto y eso hace que quede demasiado como frito, como gordita, como uno que nos quedó hace ratito. También hace que nos queden demasiado quemados cuando tenemos el fuego demasiado alto. Entonces vamos a esperar. Ya llevamos tres de seis. Este es el que más me emociona. El que más me gusta es el mango y me emocionaba, pero este me emociona cuatro veces más. Porque es completamente nuevo para mí, porque me encanta el azul. Así que vamos a ver cómo queda este. Y a ver qué tal queda. El azul. Como dijimos, es un azul natural, así que no esperen un azul cielo. Pero sí es azul. Azul natural de col. Recuerden que es natural y que no esté perfecto. También se es bonito. Así celebren su orgullo gay. No tienen que ser perfectos para que celebren. Ese es el chiste. Quererse como son y que quieran mis hot cakes Pride como se ven y como son. Porque aparte por dentro también son espectaculares. Son deliciosos. Están llenos de frutas, de sabor, de vitaminas. Así que creo que es la mejor analogía que podemos hacer de la manera en que tenemos que disfrutar el Pride y quienes somos. Y que es la verdadera intención del Pride. Ser quienes somos, aceptarnos como somos y que nadie nos quite el derecho de ser quienes somos. Y de querer a las personas que se nos dé la gana de querer. Así que sean como mis hot cakes versión Pride. Y ahora sí. Ya no he bufeído. El color morado. Que es un color muy intenso, vean. Y es el color de la espiritualidad. Es lo que expresa en la bandería LGTB. Esto sí es morado, moradísimo, ¿no? Necesita un buen otro tipo de aditamento. Ya me lo quiero comer. Y bueno, este es nuestro último hot cake, el morado. Aquí tenemos nuestra torre de hot cakes Pride. Como los ven. Son completamente naturales en todos los aspectos. Como es este canal, como soy yo. A veces queremos ser demasiado perfectos. Y no se puede, como yo que en la cuarentena he subido unos kilos de más. Pero voy a disfrutar este mes del Pride. Y voy a disfrutar, compartir con ustedes cosas a través de mi canal de YouTube. Vean los hot cakes. Aparte están deliciosos. Huelen súper ricos. Fue toda una experiencia prepararlos. Porque cada uno tiene su propio olor. Entonces huele delicioso. Huele a mango, a fresas, a moras, a todo. El decol hay que admitir que es un poco raro que sea decol. Pero también huele interesante. Y la verdad es que no sabe feo. Y ahora vamos a decorarlos. Si los que no son saludables les podemos poner miel de abeja o miel de agave. Que incluso tiene un índice glucémico muy bajo y es muy buena. Pero si queremos divertirnos un poco más y es lo que voy a hacer yo. Les vamos a poner crema batida. Solo un poquito para darle un toque de sabor y una imagen más divertida a nuestros hot cakes. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo los ven? Yo los veo espectaculares. Estoy muy feliz. Estoy muy emocionado. Y llegó lo más divertido de todo este video. Que va a ser probarlos porque se me han antojado todo el video. Aparte son súper naturales, súper nutritivos. Vamos a probarlos. Están tan bonitos que no los quiero romper. Están muy, muy ricos. Es una explosión de sabor en la boca. Y ese era precisamente el sentido de la bandera gay. Mostrar la diversidad que existe en la naturaleza. Y el sabor que tiene cada quien. Porque cada quien tenemos una esencia especial. Y tenemos que mostrársela al mundo. Así que yo creo que por eso se hizo tan famosa esta bandera popularizada en Estados Unidos a finales de los años 70. Y creo que con mucha razón eres un símbolo mundial del movimiento LGTB y la diversidad sexual. Así que a disfrutar este mes del Pride. Si pueden hagan los hot cakes. La verdad es que están buenísimos. Y recuerden suscribirse a mi canal. Yo soy Omar Explora. Y suscríbanse para más videos. Espero que les haya gustado este video. Que hayan disfrutado la receta. Que les haya emocionado tanto como a mí. Espero que los preparen en su casa. Pónganme en los comentarios si quieren que preparen más recetas de cocina. Miren, ya siento que esto se va a caer. Con estos hot cakes vamos a celebrar el Pride. Y provecho. A ver, los voy a probar Ricardo. A ver, probarlos para que no piensen que estoy mintiendo. ¿Sí quedaron buenos? Bastante buenos de zanahoria. Pruebanlos juntos como yo. Para que pruebes toda la diversidad del sabor. ¿Así todo? Así todo, ajá. Para que sientas la explosión de la diversidad sexual. En tu boca. Amigos, pues ahora sí me despido de verdad. Más bien nos despedimos. Ricardo y yo que me estuvo ayudando el día de hoy. ¿Te gustaron los hot cakes? Deliciosos. ¿Estuvo padre hacerlos? Bueno, probarlos todos juntos. ¿Verdad? Es una explosión de sabor. Así que háganlos y pruébenlos todos. Y sobre todo así que son naturales. Porque la diferencia con los que son de colorante. Pues es que solo se ven bonitos. Pero por dentro es el mismo sabor. Y este por dentro tienen muchísimo sabor. Entonces soy Omar Explora. Y ustedes sean como mis hot cakes. Tengan mucho sabor por dentro. No solo por afuera. Les mando un abrazo a todos. Bye. ¡Suscríbete!